Hoy en el programa tenemos con nosotros a un grupo que está pasando la frontera de los públicos minoritarios para ser aceptados por el gran público. Es un grupo cuyos componentes no son estables y cuyo fundador es el líder del mismo Roddy Frame, que además es cantante, guitarrista y compositor. Hoy nos van a cantar dos temas, uno de ellos conocidos por todos ustedes y el otro de reciente creación. Con ustedes, Hazte Cámara. Hazte Cámara Hazte Cámara Hazte Cámara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.